El noreste de China recibió el golpe de un sismo de magnitud 5.8, el cual sacudió el distrito de Aki, perteneciente a la prefectura autónoma de Kirguiz de Kithilzu. Según las autoridades, el epicentro fue ubicado a 41,15 grados de latitud norte y 78,41 grados de longitud este, contando con una profundidad de 11 kilómetros. Las áreas sacudidas por el sismo están escasamente pobladas, por lo que no se registraron víctimas ni edificaciones con daños estructurales. Asimismo, las autoridades informaron que las redes eléctricas se mantienen funcionando con normalidad, así como también las operaciones de los trenes locales no se vieron afectadas. El área cercana se ha visto afectada por sismos de 7.1 y 5.3 respectivamente, lo cual mantiene a la población bajo el temor de que se desate un sismo de gran magnitud y afecte realmente la zona. Informó para ITV Noticias, Justin Llanes.